Mi carreta en el rocío No tiene comparación Mi carreta en el rocío No tiene comparación La hicieron los angelillos Con los suspiros de Dios Con los suspiros de Dios Y pa' que na' les faltara Un cura se fue a los cielos Y desde arriba la mima Que cura más rociero Que nadie me la compare Yo no sé si es que es la mía Pero todo el mundo lo sabe Pa' carretala de Sevilla Que no lo discute nadie Música 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 Música